A ver, Paul, te quiero hacer varias preguntas. Aquí estamos en el estudio donde da clases de pintura. ¿Cómo se llama este lugar? Se llama Crearte. Crearte. ¿Y qué hacen aquí? Pues aquí dan el clas de pintura, de, este, cómo se llama, escultura, recogado, va a pasar cuestiones manuales, artes visuales y manuales. Aún cuando nada más es una instrucción a las artes plásticas, tienen el lugar. ¿Cuál es la dirección del lugar? Si alguien quiere, ¿cómo nos puede contar? A ver, dame dos segundos. ¿La dirección del lugar cuál es? Es circuito, circunvalación, poniente. Circuito, circunvalación, poniente. Número 12. Número 12. Sí, número 12, ¿verdad? No. 16, perdón. 16, ¿verdad? Número 16. Circunvalación, poniente, 16. Y aquí dan clases de pintura, escultura, recogado, dibujo, estufado. Que es el manejo del oro de hoja. Y, este, ¿cómo se llama? Estaban trabajando ahorita con la hoja de maíz. O sea, se dedican acá a cinturas artes, artes pláticas en todos sus géneros. Me llevas a recorrer el lugar y me vas platicando qué es. ¿Tú cómo te llamas? Eduardo. ¿Y tú qué haces aquí, Eduardo? Yo tomo mis clases de pintura. ¿Y no te da miedo? No. No es tan peligroso como me parece. ¿No es peligroso? No. ¿Y por qué lo pintas ahí de que va a cortarle la cabeza a alguien? Será como para mostrar qué es su valentía o su fuerza. ¿Es la rienda o es la tuya? A mí nada de lo que está bien. A mí nada de lo que está bien. Mucha valentía. Aquí no voy a cortar la cabeza. Yo no la he visto. Este, yo creo que la verdad va a estar ahí. Así. Solo. Bueno, por favor, permita complicar el árbol. ¿Qué quiere decir esto? Pues, nada más quería expresar cómo veo yo, ¿no? Que es el Japón intuitivo. Para una exposición que va a haber de Japón, ¿verdad? Sí. Luego nos vas a platicar de la exposición de Japón, ¿por qué? Sí, sí. ¿Cómo se habla? ¿Cuándo va a ser? A ver si puedes salir de este programa antes de que sea así. Te muevo un poquito. Ay, perdón. Vete para acá para que te vea. Ahorita te traes todos los datos. ¿Cuándo es? ¿2 de agosto a las qué? ¿7 de la noche? El día 2 de agosto a las 7 de la noche en la Embajada de Japón. Ah, ¿y en Reforma? Sí.